El título de una exhibición de un museo de Londres para la cual analizaron cientos de selfies, cientos y cientos, y los organizaron de acuerdo a la ciudad de los usuarios y se averiguaron cosas estupendas después de ese análisis. Bueno, en ese es que es tan interesante, acabamos de tomar un selfie y lo voy a subir ya mismo, así que espérense. Con un nuevo integrante, felicidades y bienvenido. Bueno, es que, miren, ¿en qué ciudad se toman los selfies por acá? Es en vivo, los selfies más calmados, los que la gente sonríe más. Pues bueno, a continuación, eso es lo que vamos a ver todos, María Celeste, Gino y todo el mundo aquí en el estudio, ya que se van a revelar los resultados de un estudio que analizaron precisamente los rostros de diferentes personas. ¿Y dónde cree usted que sucede esto? Aquí la respuesta. Selfies, 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 artistas y ciudadanos de todas las latitudes publican sus fotos en las redes sociales, donde cualquiera puede comentar. Pero, ¿qué tanto pueden revelar estas imágenes sobre el estado de ánimo de quienes aparecen en ellas? Una exhibición en un museo de Londres intenta responder a esta pregunta. Los encargados del estudio compilaron y analizaron más de 152.000 selfies publicadas en Instagram, de las cuales escogieron 640. Las fotografías están expuestas en un mapa digital interactivo. Los visitantes pueden tocar la pantalla y seleccionar una ciudad entre Bangkok, Berlín, Moscú, Nueva York y Sao Paulo. Este investigador cuenta que el análisis automático de imágenes les permitió detectar algunas características de las personas en los selfies, como por ejemplo, que tan enojados o calmados lucen o que tanto sonríen. Las personas que se tomaron selfies en Londres son las que menos sonríen y son también las que más cierran los ojos. En contraste, las sonrisas más grandes se registran en Bangkok y Sao Paulo, donde las personas proyectan más alegría porque tienden a inclinar la cabeza al momento de tomar la foto. Esta psicóloga asegura que las selfies revelan otros datos interesantes. El selfie dice muchas cosas de la persona. Hay personas que simplemente les gusta verse como otras personas lo ven. Hay otras personas que cuentan su vida a través de selfies. No solamente para ellos mismos, pero quieren saber cómo otras personas los ven, cómo otras personas los analizan. Más allá de que sirvan como modelos para análisis de personalidad, las selfies llegaron para quedarse, porque nunca antes había sido tan fácil y rápido compartir momentos especiales, convirtiéndose así en una tendencia mundial. O sea que las mujeres son las que más se toman selfies. Ay, qué cosa, qué tremenda estadística, ¿no? Yo seguro que las mujeres que son adolescentes más todavía, termino por la... Bueno, yo conozco unos hombres que se toman más que las mujeres, María. Hay varios, sí. Dios mío. Bueno, yo quiero ver los tuyos, Sofía, a ver, por ejemplo. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos un popurrí de los selfies de Sofía que dicen mucho, ¿ok? ¿Y cuál es el análisis de esto? Analicen ustedes, yo no sé. Bueno, que te ve muy linda. Es que mira, ¿sabes qué? Ay, ese es el selfie profesional. No, aparte, la mujer siempre conoce su ángulo muy bien, ¿no? ¿Tu ángulo cuál es el mejor? ¿El derecho? Ah, no, yo tengo mis ángulos todos buenos, dice mi mamá. Ah, esa pareja. Te voy a ser bien sincera, yo soy de las que digo que yo odio tomarme selfies, porque los selfies... Ahí están los de María Celeste. Sí, pero eso es con un selfie stick. ¿Tú ves? Por eso no se me ve la cara deforme. Ah, ¿por qué? Porque cuando me los tomo sin el selfie stick, me acabo. Mira el selfie stick ahí. Este buen truco es ese. Míralo, hasta el noticiero lo llevo. María, ahí dicen que... Ustedes a parar, dice que si no llevo el selfie stick, no hay selfie. No hay selfie. Bueno, lo que sí podemos ver en los selfies... Mira, ¿quién está aquí? ¡Sí! Me faltó mi selfie stick, pero se ve como una papada, si te das cuenta, como que está forzado. Tú eres como de los que los ponen en serio. Ahí, mira, ahí está un poquito más serio. No se me ve el ojo, que andaba un poquito amanecido, por eso traía la gafa, que eso te ayuda a darme un selfie cuando andas un poquito trasnochado. No, eso es peligroso porque en la gafa... Pero espérate, pero tú no te rías en los selfies. Es que por lo mismo, como bien dijiste, la clave, como dijo Mari, es comprarse un selfie stick, si no es como muy forzado, está uno así como... No, 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 no. Bueno, pues yo le doy las gracias porque la verdad que es muy curioso analizar los selfies de los demás antes de juzgarlos de uno mismo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.